Música 200 escolares de 7 centros educativos, aislados en plena naturaleza, sin tecnología durante 4 días. Se trata de un proyecto de convivencia que cumple 19 años y que brinda la oportunidad de disfrutar de una experiencia diferente y que quedará para el recuerdo. Disfrutamos mucho, estamos en el bosque, miramos la naturaleza y muchas cosas. ¿Estáis haciendo algo que no habéis hecho antes? Hemos jugado al paintball, hemos hecho muchas cosas y además es una de las cosas, porque cuando venimos al bosque solemos venir con nuestra familia y aquí podemos estar con todos nuestros amigos y con otros que acabamos de conocer. ¿Y eso de construir las tiendas de campaña cómo ha ido? Bien. ¿La habéis construido vosotros? Sí. ¿Seguro? Sí, los profesores. Los profesores, los profesores más que vosotros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por la noche en las tiendas de campaña? La liamos ahí dentro. ¿La liáis mucho? Sí, pues claro. Las jornadas están totalmente planificadas desde el momento que amanece. Los escolares se sumergen en variados talleres como montaje de instrumentos musicales, globoflexia, clases de baile, labores en la playa o actividades de senderismo. Conoce a un nuevo amigo, te lo pasas bien, hace muchas actividades. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que estáis haciendo? Pues, el paintball. Eso, yo te veo un poquito ronca a ti. Sí, porque ayer hubo como una noche de miedo y de gritar tanto nos quedamos todos roncos. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de todo lo que ha dicho? Pues, lo que me ha gustado ha sido las actividades y el senderismo. Un implicado grupo de profesores se entrega cada año para que los alumnos disfruten de una experiencia única. No obstante, las trabas que se presentan para que la actividad vea la luz no son pocas. Hay muchísimas trabas. Nos cuesta muchísimo organizar la acampada. Necesitamos tener que estar mendigando mucho para poder realizar esta actividad, cuando además es una actividad que no es sin ánimo de lucro. Si los profesores estamos aquí cuatro o cinco días, todo el día 24 horas con niños, hacemos una actividad totalmente desinteresada y donde los organismos muchas veces pues tenemos muchísimos problemas de gestión y de organización y de aportación de material que necesitamos. No sé si es que las cosas de palacio van despacio o hay un desinterés. Aquí no aparece ningún político, esto no interesa a nadie, no sé por qué, si es que está muy lejos o la foto no interesa, no lo sé, no lo sé. La acampada hace unos años era gratuita completamente, ahora los niños tienen que poner 30 o 40 euros dependiendo del centro en el que se encuentren porque hay centros que aportan el comedor y hay centros que no pueden aportar el comedor entonces lo que hacen es que se les pide un poco más de dinero al niño para que puedan hacer la comida. Cosa que no entiendo, la verdad, que haya que estar pidiéndole dinero a los niños para una actividad como esta, donde se plantea además, donde se hacen actividades para 200 niños durante 24 horas. Por desgracia, esta será la penúltima promoción que podrá disfrutar de esta experiencia única. Mañana pondrán fin a la misma, pero volverán a casa con una mochila cargada de recuerdos y nuevos amigos.